Los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro y de Estados Unidos, Donald Trump, intercambiaron camisetas de las elecciones nacionales de fútbol y sellaron una nueva alianza entre las dos naciones con la que se espera inaugurar una nueva relación. Trump aseguró que apoya la entrada de Brasil a la OCDE y que se inclina por conceder al país sudamericano privilegios militares similares a los que reciben los aliados estadounidenses que son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Argentina es el único país latinoamericano que alcanzó hasta ahora ese estatus que comparten otros 17 países. Brasil formalizó el año pasado su petición para integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa 36 países, pero el proceso de evaluación de esas solicitudes puede llevar años. Notimex.